Nosotros tenemos firmado, como ya hemos firmado el año pasado, que el año pasado se activó en enero, se ha comprobado que hay un desfasaje del 8% que nosotros habíamos firmado con la actual inflación, así que la diferencia esa, nosotros vamos a exigir que se pague, como ya se le ha pagado al Sindicato de Empleos Públicos, que ya ha disparado el sindicato porque firmó con un mes de anticipación, así que en el mismo sentido nosotros vamos a exigir que se pague esa diferencia. Bien, ¿cómo se debe liquidar eso y en qué mes? Supuestamente el mes que viene con los haberes de mayo, debería venir la diferencia de la porcentualidad que disparó la inflación en este mes, y obviamente en junio, a fines de mayo habrá que revisar de nuevo, para que en junio, aparte del porcentaje acordado, se liquide también el porcentaje que hay de diferencia de la inflación de lo que dispara el mes de mayo. ¿Se tiene en cuenta el índice inflacionario de la provincia para esto? Porque ha sido siempre un poco más alto que el de la Nación. En el acta que se firmó es el INDEC provincial el que se tiene en cuenta. Bien, ¿se han dispuesto distintas acciones, marchas, movilizaciones, Daniel, para los próximos días? Sí, nosotros hemos dispuesto en el sindicato desde el lunes 14 al 18, todos los días una movilización en un lugar de la provincia, a nosotros nos va a tocar el día jueves, o sea mañana, vamos a estar movilizándonos en Villamaría, junto a los departamentos Marcos Juárez y Juárez Selma, más a Martín y Unión, y el día viernes nosotros tenemos capacitación sindical con nuestros delegados aquí en la sede, para el día martes de la semana que viene va a ser la movilización de Córdoba Capital, con los departamentos aledaños, y más las provincias que vienen de Cuyo, para poder ya hacer la previa a la marcha federal que se va a realizar el día miércoles 23 en Buenos Aires, en la cual también vamos a estar presentes. Y en ese mismo sentido, a los 49 años del aniversario del cordobazo, el día 29 de mayo, las CGT regionales de toda la provincia hemos dispuesto una acción en Córdoba que se va a realizar también previo a un plenario de CGT regionales. Daniel, ¿todo responde a toda esta cuestión de la situación económica y las paritarias? ¿O hay algún otro reclamo en particular? No, obviamente, el cumplimiento de las paritarias que hace dos años que no se cumplió con la ley, el acompañamiento a las provincias que aún no han cerrado los acuerdos, que son muchas, lo que significa el rumbo económico que está tomando el país, y todas las reformas que se están queriendo llevar adelante, de la cual van a perjudicar extremadamente a los trabajadores, y ya el cierre y el vaciamiento que se ha dado en la educación con el cierre de los programas nacionales. Así que bueno, todo tiene que ver con la lucha que estamos llevando adelante.